Nuestro país cuenta con un amplio sistema de gasoductos encargado de recibir, entregar y transportar el gas natural desde el yacimiento donde se extrae el hidrocarburo hasta su lugar de destino. En México, para llevar a cabo esta actividad, contamos con el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, SistranGas, conformado por un conjunto de siete sistemas de transporte de gas natural interconectados e integrados entre sí. Este sistema es administrado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural, SinaGas, en su carácter de gestor independiente y cuenta con 10,336 kilómetros de longitud y abarca 20 entidades federativas. Además, tiene la capacidad de entregar este energético en 112 centros de extracción. El gasoducto central del Sistema Integrado y de mayor tamaño es el Sistema Nacional de Gasoductos, el cual cuenta con una longitud de 8,600 kilómetros de ductos que van de 4 hasta 48 pulgadas de diámetro y es propiedad del Senagas. Por otra parte, el Plan Quiquenal de Expansión del SistranGas fuge como instrumento de planeación de la infraestructura requerida y del cual se han materializado proyectos como el desarrollo del cabezal Leona Vicario, con el cual, a través del gasoducto proveniente de Cactus Chapas, se conectará a la nueva refinería Olmeca, bombeando el gas necesario para su operación. Asimismo, se construyen nuevos ductos como el Libramiento Reynosa para garantizar la seguridad de la población en dicha región y, por otra parte, la rehabilitación de estaciones de compresión en el ducto Jaltipan-Salina Cruz, el cual abastecerá a la refinería de Salina Cruz y a nuevos parques industriales en Oaxaca. Es así como el Senagas se encarga de administrar y operar la capacidad del SistranGas para asegurar la continuidad y seguridad de los servicios de transporte y almacenamiento de este hidrocarburo, con el objetivo de contribuir al suministro eficiente del gas natural para todo el país. Secretaría de Energía Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!